Vamos a presentar el segundo de los casos, Rafa. El segundo caso nos llega de parte de Coromoto Ruiz y nos envía este mensaje desde Charayave. Coromoto nos dice que ella vive en un parcelamiento de casa y también presenta problemas con la morosidad. ¿Qué hacemos cuando vivimos en un parcelamiento de casa y no tenemos esa gran herramienta que nos da la ley de propiedad horizontal, como es el título ejecutivo y la cobranza? Bueno, esto de verdad que es un tema que se produce en muchísimas ocasiones, sobre todo cuando están organizados como asociaciones civiles. Porque existen parcelamientos de casa que por razones que yo desconozco están organizados en condominio, tienes documentos de condominio y el constructor, pues dentro de su partida de nacimiento, como les decimos nosotros, aplica las normas de la ley de propiedad horizontal para el régimen de convivencia y para el régimen también de funcionamiento de juntas de condominio, además de la descripción. Eso es un tema aparte, Adriana, que en algún día vamos a tocar algún día. Si realmente debe aplicarse la ley de propiedad horizontal a estas urbanizaciones o parcelamientos de casas, como bien lo decimos, porque están regidas por una ley diferente. Pero no puedo olvidar y dejar de reconocer que hay documentos de condominio protocolizados y que son los documentos que rigen esas asociaciones. Cuando están organizados en asociaciones civiles, tenemos un gran problema y es que legalmente hablando para el momento de la ejecución del pago, no es que no hay un problema para cobrar, porque somos una comunidad. Y si somos una comunidad, deberíamos tener unos estatutos, un reglamento, una comunicación constante y sobre todo ir tejiendo la vida en comunidad para hacerlo saber a las personas con la figura que tengan que hay unos gastos comunes que tienen que pagarse. Que si tienen un parcelamiento de casas, ellos son comuneros y un comunero puede hacer trabajos en beneficio de los demás y el resto estaría obligado a pagárselo. Eso lo rige muy bien el Código Civil. Pero hay que crear conciencia de lo que hablábamos hace rato con Adriana acerca de la cultura de pago. Yo creo que eso es lo más fundamental, más allá de que tengamos unos estatutos y una forma de cobrar y tengamos unos procedimientos de cobranza. Pero lo principal que hay que hacer es crear entre los vecinos la cultura de cobranza. Es lo primero que ustedes tienen que hacer. Y eso es un trabajo previo antes de contratar un abogado para ver cómo recuperamos esas deudas porque tenemos alta morosidad. Entonces, si yo tengo un parcelamiento de casas, tengo una organización, me he constituido en junta administradora, junta de condominio, como a bien el nombre que le haya dado el constructor en este caso, vamos a hacer el trabajo para que las personas, primero para conocer quiénes son nuestros vecinos, que es más difícil cuando son parcelamientos de casas. No nos conseguimos en el ascensor. Entonces, la forma de encontrarnos es casa a casa en el momento de las áreas sociales o en la piscina o en el caney. Y no resulta tan común cuando hay una entrada única y un ascensor único donde sí nos podemos conseguir. Entonces, las comunidades tienen que hacer uso de otros recursos, como por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, efectuar actividades que no tengan nada que ver con el condominio y así conocerla. Entonces, celebrar el día del padre, el día de la madre, el día del niño, el aniversario de la urbanización, hacer a lo mejor una noche de boleros, el día de los enamorados, el día del condominio. Hay que crear espacios para que las personas se conozcan. Y una vez que se conozcan, nosotros podemos ir empezando a pedirle los números, los teléfonos, los correos, crear una red suficientemente fuerte para crear entre ellos comunicación, y poder enseñar a las personas cómo funciona esto de vivir en comunidad y pagar gastos comunes. Porque no es tan obvio como pareciera, ¿no? Quienes vienen de vivir en casas aisladas afuera, se les hace más difícil entender esto de la propiedad y la copropiedad que quienes vienen de apartamentos porque ya lo traen como que en el ADN inmerso, ¿no? Entonces, esa es una primera fase que les vamos a decir. ¿Por qué le decimos que esto es así? Porque en materia de parcelamientos no tenemos la gran ventaja que tiene el régimen de propiedad horizontal, que el aviso de cobro representa un título ejecutivo, y que cuando una persona ha agotado los casos, perdón, la fase de cobranza extrajudicial, puede ir con ese título ejecutivo, presentarlo a un tribunal, y pedir un embargo preventivo, un embargo ejecutivo preventivo. Eso es una gran ventaja, cosa que no tienen las comunidades que se organizan en asociaciones civiles, que se rigen por sus propios estatutos, pero que no están conformados en ley de propiedad, perdón, no están regidos por la ley de propiedad horizontal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el instrumento que nos rige, el primerito. Y segundo, tenemos condominio formado, tenemos una asociación civil, entonces hay un procedimiento para un caso y un procedimiento para el otro. Eso es lo que, a través de esta orientación breve, porque la radio no nos permite expandernos mucho, podemos darle. Pero antes de todo, esta figura, hacer comunidad, hacer tejido social, conocer a nuestros vecinos, comunicar las cosas buenas que hacemos, notificar a tiempo de la salud financiera, como le digo yo, cómo estamos en salud financiera, porque eso hace que la gente tenga sentido de pertenencia. Y aquí me voy a permitir pedirle a Adriana que intervenga, porque justamente Adriana vive en un parcelamiento de casa. Me encantaría que nos compartieras brevemente tu experiencia de cómo hacen ustedes para transmitir esto de la cobranza efectiva y a tiempo. Sí, bueno, nosotros, y ciertamente es un cambio de cultura, inclusive para el que viene de un condominio, para aquella persona que viene de la propiedad horizontal y compra una casa en un conjunto residencial cerrado. A veces hay un choque bastante fuerte en entender que no estamos bajo el mismo régimen. Y efectivamente es muy delicado, o hay que estudiarlo a profundidad, no delicado, hay que estudiar en profundidad cuáles son todas esas normativas que rigen para poder administrar correctamente las cosas comunes que hay en estos condominios privados cerrados, que tienen piscinas, canines, parques. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, aquí todo el urbanismo está constituido bajo un parcelamiento, ¿ok? Y ese mismo documento de parcelamiento establece que como forma de organización debe hacerse a través de una asociación civil para administrar las cosas comunes. Nosotros también, ese documento de parcelamiento también trae un reglamento, y un reglamento que prácticamente lo que hace es o copiar prácticamente lo que establece la propiedad horizontal para el mantenimiento, conservación y reparación de las cosas comunes. Cuáles son los gastos comunes, cuáles son las cosas comunes que nosotros tenemos, como nos señalan los gastos que estamos a pagar, también señala cuál es la contribución que nosotros... Porque hay documentos de parcelamiento, también los he podido revisar, hay documentos de parcelamiento que no te especifican cómo deben pagar, cómo deben contribuir cada uno de los casos, y se distribuye en partes iguales. Pero hay constructoras que han aplicado la alícuota, como lo es la ciudad horizontal, para entonces proceder a hacer el tema de la distribución del gasto común. Me encantaría, me encantaría Estela, Estela, y vale tratarlo, tratarlo en el momento donde yo vivo, el sistema constructivo es por parcelamiento, tenemos mucho y ciertamente información con... Y se está creando, porque es algo con lo que los abogados nos están... Manejamos la propiedad ahorita, allí están las reglas bien definidas, pero en el tema de estar un poquito más, hay que trabajar con el Código Civil, hay que trabajar con la Ley de Ventas de Parcelas, hay que trabajar con las asociaciones civiles, hay que trabajar con los consejos, inclusive consejos comunales, y bueno, de allí muchas cosas más. Por eso es que es necesario, Adriana, la verdad, tener una ley de condominio, y fíjate que más allá de la ley de condominio, en esto ya he hablado yo con el doctor Edgar Núñez Alcántara, y él decía que él era de la idea de tener un código inmobiliario, un código orgánico inmobiliario, donde pudieran todos esos regímenes estar en un solo lugar. Y poder... Que agradecer todo. Exactamente. Oye, sería... Bueno, yo lo invité al programa, vamos a ver si la próxima semana lo vamos a tener por acá, para escuchar cuál es la propuesta, y bueno, y contribuir con esta gran conversación.